Buenas noches y buenas noches, a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1, así que pues dejamos un superbulto mega like que tenéis Instagram y en la descripción y que podéis super suscribiros, guapetonazos y nada, básicamente comentaros una noticia que ha salido hace muy poco, ya sabéis que hace poco hubo un evento en Brasil y se estuvieron enseñando, se estuvo enseñando ahí el trailer de Quan Chi para Mortal Kombat 1 y ahí pues básicamente se dieron un par de noticias que son prácticamente una bomba, ¿no? La primera de ellas es que tendremos otro DLC en modo historia, como ya pasó en Mortal Kombat 11 y que habrá una gran sorpresa, primero vamos a centrarnos en el DLC del modo historia el cual, pues obviamente si estás pasando el modo historia, ya sabes cómo continuará, o sea ya sabes por lo dejaron y ya sabes de qué cojones tratará, no hay que ser un puto lince en ese sentido y pensar, ¿vale? que cuando hubo la expansión de Mortal Kombat 11 del modo historia y demás hubieron muchos cambios, metieron muchas cosas metieron que si un montón de mapas nuevos, metieron más personajes obviamente metieron los friendships ¿qué metieron? metieron muchísimas putas cosas, ¿eh? metieron de todo, básicamente cambiaron mucho el juego, que las variantes de los personajes que te hiciese se pudieran usar en competi eso cambió el competitivo total y radicalmente así que no sé muy bien si cuando dicen que después del DLC en modo historia tendremos una sorpresa muy grande si se refieren dentro de ese DLC o después de que saquen el DLC completamente porque si es durante ese DLC joder, una sorpresa muy grande sería que lo que pide muchísima gente que los cameos que no están dentro del juego para que se puedan utilizar en plan de personajes jugables se pueden usar jugablemente eso sería la puta hostia o sea, tener tantos personajes ya para utilizar sería increíble o sea, imaginaos sería sería Jesus Christo o sea, imaginaos también os digo es mucho trabajo, ¿eh? para los desarrolladores meter un moveset entero para para todos los personajes y demás pero realmente Mortal Kombat 1 ya se siente como que me falta contenido, ¿no? desde el principio es como que hay muchas cosas de Mortal Kombat 11 que aquí no están o sea, no hay interacción con el mapa o sea, lo que se ha perdido no hay interacción con o sea, no puedes hacer ningún fatality de escenario también es algo que se ha perdido no puedes hacer los cruzings blow que estaban bastante bien sinceramente o sea, yo hice una mecánica nueva que habían metido que yo no lo hubiera quitado me parece que era muy buena parece que es un paso atrás quitarla luego también ¿qué más? las intros y las outros recordar que en Mortal Kombat 11 podías elegir la intro y la outro y tenías varias y habían y las últimas estaban súper guapas o sea, estaban guapísimas o sea, jugabas las torres del personaje para desbloquearlas solo por lo guapas que estaban la manera de bloquear los brutalities y todo eso no sé tenían mucho más contenido si os dais cuenta aquí es como que le falta algo no sé si en el momento que salga este DLC que dicen saldrá muchísimo contenido o qué pero le hace falta no sé por qué en tan poco tiempo ya no hay mucho más que hacer o sea sí, joder puedo grabar vídeos gente que se pone el micro y todo eso pero yo me acuerdo en Mortal Kombat 11 que haciendo diferentes variantes atraía más gente la gente se enganchaba más en los vídeos era como más podías hacer muchas combinaciones ¿no? combinaciones más infinitas podríamos decir o sea mejor si tenías 6 ataques especiales o 9 no, en verdad tenías más tenías como 9 ataques especiales para elegir pues imagina las combinaciones que podías hacer con 9 habilidades diferentes con cada personaje o sea haceros una ideita o sea es increíble te podías hacer unas combinaciones con ningún personaje 10 diferentes a lo mejor voy a hacer 10 vídeos diferentes con un personaje imaginaos aquí es como que yo creo que han quitado las cosas que menos deberían haber quitado la verdad por lo menos a mí las que más me gustan las han quitado que no quiere decir que no me gusta el juego a mí el juego me gusta muchísimo las mecánicas que tiene las novedades que tiene los combos que se pueden hacer todas las cosas que se pueden hacer pero como os digo yo no hubiera quitado las cosas que han quitado porque también le daban un aspecto visible muy bueno y ya nerfearía de una puta vez a Johnny Cage o lo quitaría del juego porque da un tremendo asco o sea lo estoy viendo de fondo mientras comento el puto vídeo y me está dando un maldito asco que alucináis que asco me da Johnny Cage de verdad necesita un puto nerfeo ya y no sé por qué tardan tanto en hacerlo o sea literalmente ahora mismo es el mejor personaje del juego ya sé que me vais a decir que en el último torneo no gano un Johnny Cage pero es que quedó segundo tío es que es muy cansado es muy cansino es muy asqueroso para todo el mundo o sea yo no sé la gente que jugáis que a lo mejor no se os da tan bien el juego contra Johnny Cage no sufrís tío porque es que es para sufrirlo bueno y luego la gran sorpresa no sé a qué se pueden referir la verdad no sé si como digo que se refieren a eso o es que después de ese DLC van a presentar a lo mejor otro juego porque yo creo que no van a tardar mucho en presentar un nuevo juego la verdad no van a esperar cuatro años como de Mortal Kombat 11 a Mortal Kombat 1 ni de coña vamos me corto un huevo si es así o sea no creo que estemos cuatro años con Mortal Kombat 1 espero que vuelva el ciclo de dos años de juegos porque si no me explota una vena o sea es que no aguanta o sea no Mortal Kombat no aguanta cuatro años así ni de coña muy difícil a ver la estrategia de sacar un personaje al mes y demás está bien pero hay que recordar que después de Quan Chi después de enero o sea en enero no va a haber personaje nuevo va a ser en febrero que va a ser Peacemaker o sea vamos a tener un mes sin ese mes va a ser duro en enero para mi para que el contenido va a ser jodido veremos a ver pero uff duro durísimo durísimo pero como digo o sea los DLC lo están sacando muy a cuenta gotas en los personajes o sea te estaré acostumbrado a sacar los cuatro a la vez a que los saquen uno por uno es un poco uff va a ser difícil la pera es que además son bastantes o sea van a acabar casi no van a acabar en verano de sacar todos los personajes nuevos o sea imaginaos y normalmente sacan tres o cuatro con backpacks ¿no? tres normalmente o sea yo creo que sí que tienen planeado para dos años no creo que no creo que que quieran hacer cuatro años de contenido a lo mejor como digo las sorpresas que presentan un juego prácticamente dentro de no sé finales del año que viene a lo mejor 2025 principio de 2025 presentan un nuevo juego y le siguen metiendo contenido a este mientras lanzan el otro juego a lo mejor o sea lanzan un injustice o algo porque en verdad en verdad Netherrealm estudio si os acordáis antes de presentar Mortal Kombat 1 dijeron que están trabajando dos proyectos y yo no creo que se refieran porque en ese momento ya estaba lanzado el juego de móvil no creo que se refieran al juego de móvil así que es probable que presentarse en un nuevo juego no lo sé es muy difícil de adivinar es todo muy complicado todo muy complicado de acertar pero creo que es un buen lanzamiento en modo historia es lo que más me gustó del juego espero que lo hagan bien en el siguiente y espero que la sorpresa sea tener bastante más contenido porque hace falta un juego a repetir tengo muchas ganas de ver qué meten y sobre todo de ver el próximo juego sé que es muy pronto para decir joder tengo ganas de ver el próximo juego pero me gustaría ver a ver qué pueden hacer con un próximo juego sobre todo en Injustice tengo ganas de ver un juego de superhéroes sé que a la gente no le va a gustar igual que en Mortal Kombat pero podría estar bien un juego de superhéroes otra vez el Injustice siempre ha sido es que Injustice 2 tema de personalización tema de absolutamente todo es que es una puta locura yo si no lo conocéis yo si vosotros se lo miraría porque es una puta barbaridad todas las posibilidades que tienes y demás y volver a eso es lo que más me llama la atención todas las posibilidades que tenías pero bueno nada más chavales qué más os voy a comentar un poco más os voy a comentar así que nada un besote y nada chavales hasta la ultra mega próxima chavales bueno vamos a esperar a que termine el combatillo no me acuerdo ni cómo terminaron si ya no pierdo o se tiraba el rival se tiraba inclusive llevando el mejor personaje el juego está bien eso ahí va el palomita creo ahí dice ahí ahí dice no soporto y la queso y se va así que nada guapetones espero que os haya gustado el videito y nada nos vemos en el próximo hasta la próxima chao un besito muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse aquí en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más muchas gracias por pasarte y pasa un buen día chao chao